¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Alguien me ayude! Debe de ser Arana, y está en apuros No puedo bajar ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapada! ¡Estoy atrapada! ¡Necesito ayuda! No puedo bajar ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy rodeada! ¡Necesito ayuda! ¡No puedo bajar! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapada! ¡Estoy atrapada! ¡Estoy atrapada! ¡Que alguien me ayude! ¡No puedo bajar! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Destrúyelo! ¡Por favor! ¡Destrúyelo! ¡No puedo bajar! ¡No puedo bajar! ¡Destrúyelo! ¡Destrúyelo! ¡Gracias! Pensé que esos vigías iban a hacerme pedazos. ¡No puedo bajar! ¡No puedo bajar! ¡Buscaré tu lanza! ¡De verdad! ¡Gracias! ¡Ve a por tu padre! ¡No puedo bajar! ¡No puedo bajar! ¡Gracias! 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 Lo guardaré para el camino. ¡Gracias! Bien, puedo darle uso. El rastro de Arana termina aquí. Será donde vio al chatarrero. Si sigo sus huellas debería ser capaz de encontrar la lanza. Cuna de madre. Cuna de madre. Iré a ver a Kast por una aturdidora. Cuna de madre. 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 Arana se alegrará de recompensar. Arana se alegrará. 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 Arana se alegrará.